Continuamos trabajando por el progreso y bienestar de nuestro cantón con obras de regeneración urbana que devuelven a Guaranda la imagen de una capital provincial. Cuida estos cambios y ayuda a que nuestra tierra añorada se vea más linda. Alcaldía de Guaranda, Administración dos mil catorce, dos mil diecinueve. Obras del corazón.